Aquí en mi mano tengo la nueva Canon EOS R50, una cámara que no podemos negarnos, que recuerda mucho a esa versión de la serie M, a la M50. Y estamos hablando de una cámara APS-C y sin duda que yo creo que debe ser la R más pequeña que ha habido hasta el momento en toda la familia. Os digo que esta cámara me recuerda mucho a la M50 porque ciertamente cuando la tenemos en mano todo el tacto, el tema de toda la configuración y disposición de botones es muy similar, exceptuando a lo mejor el dial delantero, que en este caso tenemos la posición superior como toda la serie R. Pero sí que es cierto que el resto de botones, como vamos alternándonos con los botones de la parte de atrás, para en lugar de controlar en modo manual la velocidad, controlar el diafragma y eso es exactamente lo mismo. Es muy interesante porque no ha crecido, no da la sensación de que haya crecido respecto a esa serie M50, pero tenemos que tener en cuenta que ahora albergamos una bayoneta AR que es muchísimo más grande en la parte frontal y poder hacer una cámara tan pequeña con una bayoneta tan grande como es esta es realmente muy interesante. Esta cámara mantiene el mismo sensor de 24,2 megapíxeles que teníamos en la R10, es decir, tenemos un sensor de una gama que podríamos decir sin miedo a equivocarnos que es superior, pero en un cuerpo un poquito más pequeño y eso define mucho hacia qué tipo de usuario va dirigida. Esta cámara que ahora no ha pensado mucho en el usuario que va buscando crear contenido, que es una cámara muy lifestyle, muy de llevar encima en cualquier momento y que no tiene tanta obligación como en otros modelos de la serie R como pueden ser ya R7, R10 o esa nueva R8 que ya también habéis visto recientemente en el canal, lo dejamos arriba en la tarjeta, que van buscando a lo mejor un usuario que es más un fotógrafo, con un cuerpo un poquito más grande, que ya te tiende a llevar pues una bolsa o algo así. Esto lo podemos meter en el bolso y llevar casi a cualquier lado. Y no solamente es una cámara muy cómoda por su tamaño, sino también por su peso. Pesa solamente 375 gramos. Eso sí, respecto a aquellas M50, tanto la versión 1 como la versión 2, ha mejorado cosas en cuanto a especificaciones técnicas. Ahora tenemos el sistema de enfoque mejorado, el cual aparte de permitirnos hacer seguimientos de vehículos o de mascotas, que era algo que no teníamos disponible en esa serie M, ahora también es más reactivo, es un poco más rápido enfocando y eso se nota mucho en cuanto empezamos a utilizar la cámara, queremos hacer algún seguimiento y además estas posibilidades de seguimiento de mascotas, de seguimiento de vehículos, no solamente están disponibles en foto, sino que también están disponibles en vídeo. Esta nueva R50 está disponible en dos colores, tanto en esa versión blanca con la empuñadura gris, la teníamos igual en aquella M50, que ya sabéis que además es una cámara que a Mario le gusta mucho en esta configuración, pero yo la verdad es que soy más de esta versión negra para la que he cambiado ahora, porque ahora os quería hablar del tema del vídeo. Es cierto que para fotos son cámaras muy versátiles que permiten cubrir las necesidades, la verdad es que de muchos usuarios, por resolución, por tamaño, además son cámaras que funcionan muy bien cuando uno empieza a manejarlas y algo que estoy notando es que me gusta mucho el sonido del obturador de la cámara, me parece un sonido muy bonito, muy natural. Pero estas cámaras, aparte de ir dirigidas para usuarios de foto, también están muy dirigidas para usuarios de vídeo, sobre todo creadores de contenido. Creo que todos los creadores de contenido hemos tenido alguna vez dentro de nuestro equipo de grabación una de aquellas M50, y ahora sin duda que estas R50 van a ser una cámara a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aparte de ser cámaras muy pequeñas, nos permiten grabar el vídeo en resolución 4K, el cual lo podemos grabar hasta 30 fotogramas por segundo, y en este caso ya no tenemos ningún tipo de recorte de la grabación 4K. Es más, el vídeo que nos va a generar la cámara es en base a un reescalado 6K. Esto, como en ese vídeo del R8 ya os comenté, que lo que nos va a dar es un plus de nitidez en los vídeos. Este es el modo en el que muchas de estas R50 se van a acabar utilizando, porque ya os digo que siempre han sido cámaras ideales para los creadores de contenido, y Canon ha pensado mucho en ellos. La cámara tiene entrada de micrófono externo, pero además dispone de esa nueva zapata multifunción que tiene Canon, en la que podemos conectar diferentes accesorios como micros, como flashes ahora que tienen más información a través de cámara y flash, etc. Deciros eso sí, que al igual que aquella M50, esta nueva R50 carece de una salida de auriculares, lo cual, para aquellos que estén buscando hacer un monitoreo directo de la grabación de audio, no van a poder hacerlo directamente. Esta R50 no tiene sensor estabilizado, podemos estabilizar vídeos como este a través de ópticas que estén estabilizadas, como este 18-45, pero la cámara nos va a ofrecer, aunque no tiene recorte en el vídeo, y ya os he dicho que ese es el reescalado de 6K, nos va a ofrecer la posibilidad de utilizar solamente el estabilizador óptico, o si queremos utilizar dos estabilizadores digitales. Uno, que es un poco más suave, esto lo estoy grabando sin ninguna estabilización, este que sería el medio, pero como veis ya tiene un pequeño recorte en la imagen, y el mejorado que es este, que ya está haciendo un esfuerzo para estirar más el brazo, y como veis recorta mucho más la imagen. Lo malo de estos modos es que van a recortarnos imagen, pero por contra tienen lo bueno de que nos van a estabilizar. Por último, otra novedad es un modo que ha introducido el canon en la cámara, que es, en las opciones de vídeo, tenemos el vídeo de demo de primer plano. Este modo está pensado para creadores, que normalmente cuando se estaban grabando un vídeo ellos mismos, y querían mostrar algún producto, tenían siempre que taparse la cara, para que el sistema F no se equivocase. Ahora esto ya no es necesario, porque la cámara detecta cuando entra un sujeto en el plano, y se va directamente a enfocar ese sujeto. Y el producto que os estoy enseñando aquí, es un nuevo objetivo que también Canon ha lanzado, con esta nueva R50. Porque la cámara, ya os he dicho que es muy pequeña, es un cuerpo muy compacto, y hace falta también que la marca vaya desarrollando también ópticas, para esta montura PSC de la serie R. En concreto es un 55-210, es un objetivo que no es extremadamente luminoso, pero fijaros lo pequeño que es, es un F5 7.1, y está estabilizado. Tiene también el anillo de control, y la verdad es que el anillo de zoom, que como os digo, lo que va buscando es que sea un objetivo ligero, y muy pequeño. El estabilizador nos va a llegar a ofrecer hasta 4,5 pasos, en cámaras como esta R50, que no llevan sensor estabilizado, pero si la montamos en cámaras, como por ejemplo una R7, que si tenemos el sensor estabilizado, vamos a llegar a estabilizar hasta 7 pasos. Al igual que os comenté en ese vídeo del R8, esta cámara también tiene esas posibilidades del image Canon, que podemos compartir imágenes, y subirlas durante unos días de forma gratuita, a la nube, para poder rescatarlas de dispositivos, incluso compartirla con algunas personas. Deciros que Canon también, recientemente ha mejorado mucho la aplicación, en los teléfonos móviles, la cual, pues de forma muy intuitiva, también vamos a poder descargar fotografías, incluso los archivos RAW, etc. En definitiva, estamos ante una cámara que seguramente sea todo un éxito, porque son cámaras que son muy pequeñitas, son muy versátiles, sirven para todos aquellos que estén buscando una cámara de fotos, para viajar, para llevar muy encima, para el día a día, incluso para todos aquellos, como os he dicho, creadores de contenido, que busquen una cámara que sea capaz de grabar vídeo, para el tema del blogging, esa nueva opción de Canon, de poder incluso mostrar producto, hace que sea una cámara muy, muy versátil, que además por precio, siempre son muy interesantes. Deciros que la cámara con este 18-45mm, tiene un precio de 999€, si queréis solamente el body, son 869€, y esa opción con el 55-210, va a estar solamente disponible con el cuerpo en negro, la cual, con este 18-45mm, y ese 55-210, sale por 1.199€. Así que hasta aquí este vídeo, ya sabéis que si tenéis alguna duda sobre esta cámara, sobre cualquier otra cosa, la podéis dejar abajo como comentario, recordad que todos los martes, tenéis en el canal de Twitch, ese directo de Mario, tenéis toda esta información, en el link que os dejamos en el enlace, nos podéis seguir a través de todas estas redes sociales, y ya, solo me queda agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, y recordad que si os ha gustado este vídeo, podéis dejar un like, y suscribiros al canal, nos vemos en el próximo, hasta la vista.